Ya dejemos la broma de lado y vamos con Yosimar. Yosimar ya fue presentada la denuncia por falsedad ideológica contra no sólo el motorizado, que digamos, el motorizado que fue el que, según la notaria Marisol Perestello, fue el encargado de hacer todo esta falsedad acompañado de un disque mánager compadre de Yosimar. Una falta muy grave, eso es quebrar la ley. Así que ella nos contó que no va a parar hasta que esto se aclare y su notaría quede libre de polvo y paja. Cargo de ingreso de denuncia. Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco y Barranco. Denunciante Marisol Perestello. Denunciado, Yosimar Diego Alejandro Fidel Farfán. Al salsero Yosimar se le viene la noche. Marisol Perestello, la notaria que dice haber sido afectada por la firma falsa de Yosimar, lo ha denunciado ante la Fiscalía. Pues como narró su ex motorizado en su declaración, el cantante estaba al tanto de todo. El que ha cometido el delito es el falsificador. Yosimar puede decir, yo no, obviamente yo tengo las pruebas de que sí. Y las he presentado para que no quite el cuerpo. Pero ahí está fregado, es Carlos y Harry. Esos son los dos que penalmente tienen responsabilidad. La ex ministra, en este documento, no solo ha denunciado al salsero, ella pone a todas las personas que están implicadas, su ex trabajador y también la madre de la menor, Milagro Saliaga, y la mamá de Yosimar, Isabel Farfán Ortiz. Es tan irresponsable que no piensa en todo el daño que hace alrededor. El tipo es un delincuente, no va a ir a la cárcel. Aunque estuviera en el Perú, no iría a la cárcel. No hay beneficio para eso, salvo que fuera reincidente. Por eso este chico vive siempre al margen de la ley. Que vive al margen de la ley, a su madre. Sí pues, el historial de Yosimar, jugándole chueco a las normas, es extenso. Pero no solo Marisol Perestello cree que Yosimar ha cometido un delito. El abogado penalista, Jorge Petrossi, concuerda. Si se comprueba que había una persona en el Perú conectándose por videollamada con Yosimar y autorizando que otra persona falsifique su firma para elaborar un documento que al final es falso, definitivamente el señor Yosimar ha cometido un delito. Se cae por su propio peso. Pero ¿qué es lo que realmente pasó la noche del lunes 9 de mayo en el aeropuerto? ¿Cómo es que el Departamento de Migraciones encontró una irregularidad? El mismo Superintendente Nacional de Migraciones nos despeja de dudas. La inspectora de migraciones que estuvo a cargo de ese módulo, el módulo 18, fue quien detectó que era imposible que la firma que contenía el documento emitido, si no me equivoco, el 9 de mayo, sea suscrita por el padre, en este caso el cantante conocido. Pues este cantante desde el año pasado está fuera del Perú. La inspectora de migraciones puso en conocimiento a las autoridades respectivas. Aunque lo increíble de todo esto es que la madre de Yosimar viajó ayer sin problema alguno a los Estados Unidos. ¿Y quién celebra esto? Al parecer burlándose de las autoridades, creyéndose estar por encima de la ley. Es Yosimar. Y es decisión del Ministerio Público proceder con las acusaciones frente al Poder Judicial o seguir la investigación en los plazos que ellos determinen, pero mientras que no haya un impedimento de salida ordenado por el Poder Judicial, nosotros lamentablemente no podemos impedir la salida de cualquier persona, sea nacional o extranjera. Según la notaria Perestello, así la madre de Yosimar se encuentren fuera del país, van a tener que responder por las graves denuncias en su contra. Más el salsero, que al parecer sería el autor intelectual de este grave delito. Bueno, parece que ahora sí Yosimar está en verdaderos problemas, porque la notaria Marisol Perestello le ha contado a mi reportero ahora en la tarde que ella no solamente está ingresando este documento a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que haga las indagaciones del caso, sino que también llevará este proceso a la vía civil, a la vía civil. Y cuando uno hace un juicio por la vía civil, es que uno, por los daños ocasionados a su prestigio, como es ella, de una notaria de tantos años, ex ministra, 23 años de notaria, ella dice que va a solicitar una reparación civil, porque esto le ha originado daños frente al colegio de notarios, frente a sus colegas, frente a la opinión pública, frente a sus clientes. Entonces, no solamente es esto. Ella cuando dice, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, es que como abogada notaria, es que ella sabe cómo es el procedimiento. Y todo el mundo creo que la vio en su desempeño como ministra y la hemos visto como líder en la política.